y queridos amigos llegó el momento de la verdad ahora vamos a hacer un experimento si lo que estaban esperando y además de ser divertido lo pueden hacer con cosas que tenemos en casa fíjense muy sencillo vinagre detergente agua y el elemento especial bicarbonato de sodio todo esto y para que se vea un poco mejor lo podemos además untar con un poquitito de colorante para que aparezca ese color tan esperado y el procedimiento es así fíjense necesitamos para esto los materiales un frasco una bandeja un vasito y una cuchara comenzamos vamos a colocar una medida de vinagre en nuestro vasito tratando de que no ensuciemos fíjense ahí está ahora vamos a colocar media medida de agua con cuidado media medida de detergente hasta ahí que me van a retar qué buen color que va agarrando eh y ahora vamos a mezclar muy despacito con el colorante pero bien lento para no generar espuma así y ahora nuestro ingrediente secreto vamos a colocar vamos a colocar despacito el bicarbonato una cucharada dos cucharadas de bicarbonato y revolvemos y ahora va a suceder la magia wow wow increíble hey miren el fenómeno lo pueden hacer en casa con pedido de permiso a los adultos y compartirlo con sus amigos nos mandan un video eh fíjense y ahora repasamos en esta experiencia utilizamos varias sustancias por un lado tenemos las sustancias ácidas como ser el vinagre por otro lado tenemos las sustancias bases o básica como el bicarbonato de sodio que pasó al mezclarlas que ocurrió ocurrió una reacción química esta reacción química produce una neutralización que es eso que las materias que participaron no son las mismas que al principio del experimento se transformaron así que si querés hacerlo si querés probar este tipo de experiencias no te olvides de registrar anotar entonces con eso podemos repetir la experiencia se animan dale un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo